¿Cuántas veces estoy seguro tu ángel custodio, también llamado tu ángel de la guarda, te ha cuidado, te ha acompañado, te ha protegido, ha evitado que caigas en problemas que tú ni siquiera te imaginabas? Hoy celebramos y agradecemos a esos ángeles custodios que nos cuidan todos los días. Y hoy, ¿por qué no? También les pedimos en una oración que lleven nuestras peticiones a Dios porque ellos pueden hacerlo. Tenemos muchísimas ayudas espirituales que ni siquiera sospechamos y que muchas veces no valoramos. Una de las más descuidadas es esto, tu ángel de la guarda. Pídele el día de hoy que te siga protegiendo, agradecéselo y pídele que lleve tus oraciones a Dios. Soy el padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!